...Iñaki Cañal, el asturiano. Pues el hombre más en forma de los 400 metros lisos de nuestro país de momento. Un hombre que ha crecido muchísimo, 45-56 este año. Lo hizo en Huelva, donde fue segundo, además con reiteración. Fíjate, el récord del campeonato lo tiene otro Borlí. La saga de los Borlí, que los relevos son capaces de plantar cara a cualquiera. Dylan, Kevin... La saga de los Borlí. Bueno, pues tenías los tiempos de esa primera serie. Cuando arranca esta segunda serie de los 400, vamos a ver de lo que es capaz Iñaki Cañal. Pues ya le ha cogido la compensación a Borlí. Así puede mantener el ritmo. Es decir, que es la peor calle en la que va ahora mismo Iñaki Cañal en la 2. Y ya se empiezan a mover todos. Los atletas fuertes ya empiezan a asomarse. Vamos a ver, Iñaki. Fíjate que igualado, eh. Venga, Iñaki, hasta el final. Bueno, bueno, hasta en la ponga de Iñaki, eh. Vamos a ver, Iñaki. De momento sí es... A ver... ¡Oh, se ha quedado, se ha quedado! ¡Oh, qué sorpresa! 44. ¡Oh, se ha quedado! ¡Oh, se ha quedado!